La segunda ola de contagios de la COVID-19 ya se hizo oficial en el Perú. En este sentido, las largas colas en los exteriores de la reñeda en Tumbes sigue siendo un tema preocupante, donde no se respeta ninguna norma de prevención ante el terrible virus. Desde tempranas horas de la madrugada, los ciudadanos comienzan a llegar con el propósito de hacerse un lugar en la cola, que les permita ser de las primeras personas atendidas para tramitar su documentación. Sin embargo, una de las quejas más comunes es que, según los usuarios, los trabajadores de esta agencia tendrían preferencias en el ingreso de las personas. ¿De qué vale que vengamos 3 o 4 de la mañana a hacer cola? Si el señor vigilante no se le da la gana, él me carra para dejar entrar. Hay personas que están adentro, siendo ya porque entraron hasta el turno, el señor los gana. Y a la hora que se les quiere, volvamos a entrar, no nos deja entrar. Los usuarios hacen un llamado a las autoridades debido a que solo esta agencia regional funciona, dejándose en el servicio a las oficinas de Contralmirante Villar y Sarumilla, donde desde el inicio de la pandemia no atienden, por lo que les toca levantarse a las 3 o 4 de la mañana para emprender un viaje hasta el centro de Tumbes, donde finalmente nadie asegura si serán atendidos o no. La segunda ola de contagios por la COVID-19 va en ascenso. Ahora con el agravante de que la nueva cepa, según los especialistas, es mucho más contagiosa, por lo que el llamado es a las autoridades sanitarias de la región a la creación de algún plan efectivo que permita contrarrestar el peligro en estos inminentes focos de infección. Pero también es oportuno llamar a la conciencia de las personas para que ahora más que nunca, acaten las medidas de prevención ante este terrible virus de la COVID-19.